Música Amigos de Record.com.mx, ¿cómo les va? Buen martes, buena matina, hablemos de los balones de oro del fútbol mexicano después de que el fin de semana se dieron los Golden Globes Award para el tema cinematográfico nosotros sacamos también los nuestros, que son un poquito más charros y más truchos pero por supuesto son sumamente válidos, cosas buenas y cosas malas empecemos por las buenas porque luego me andan regañando que solo hablo de lo malo sencillamente, bueno, se hace rápidamente para no perder tanta memoria termina el campeonato e inmediatamente a los pocos días, hablamos, a mitad de enero se entregan lo mejor del fútbol nacional del semestre pasado entonces no perdemos tanta memoria, eso es bastante bueno se obliga, entre comillas, a que todo, digamos, toda la familia del fútbol hablamos de todos los equipos, de todos los dirigentes, de las elecciones nacionales y demás participen de este evento es decir, todos tienen que ir a este tipo de galas porque le da un poco más de seriedad esa es la realidad hay algunos premios que están teniendo ya mucho más seriedad a mi entender, una de las cuestiones que a mí no me acaba de convencer son la cantidad de balones de oro que se regalan o que se regalan, que se otorgan estamos hablando de 18 premios cuando tú tienes un premio, pues entre más vale es cuando menos se entrega si yo tengo un balón de oro y de pronto 150 mil personas a final de año también lo tienen pues obviamente el valor o el premio o el logro se va diluyendo yo sigo creyendo que son demasiadas, demasiadas categorías por ejemplo, algunos puntos divides en dos posiciones tanto el medio ofensivo y medio defensivo con esta parte de decir no podemos poner a todos en la misma canasta y de pronto, para medio defensivo me aparece Viniegra, me aparece el uruguayo Arevalo y me aparece Juan Pablo Rodríguez y gana Juan Pablo Rodríguez y Juan Pablo Rodríguez lo único que no tiene son condiciones defensivas es un grandísimo mariscal de campo un grandísimo generador de fútbol es el tipo más pensante que tiene el equipo de Santos y de pronto lo ponemos en la canasta de medio defensivo y aparte gana ese premio entonces automáticamente esta diversidad o este partir el premio de mediocampista con este premio que gana Juan Pablo Rodríguez automáticamente se mata otra circunstancia, el lateral y el medio central en este caso ganó Hugo Ayala y Torres Nilo los dos de Tigres Tigres arrasa los balones de oro y aunque hay mucha molestia bueno pues me parece que así es el campeón fue justo y digno quedó en tercer lugar fue el mejor en cuanto a defensiva también se lleva el portero Enrique Palos me parece que debería llevarse por supuesto múltiples premios no hay ninguna duda en que Tigres fue mejor en el semestre y por supuesto en los premios al final otra de las dudas o cuestiones es el campeón de goleo es el uruguayo Alonso se lleva su premio por supuesto por campeón de goleo y de pronto vamos al mejor delantero y se le otorga Oribe Peralta entonces a Oribe Peralta supongo que se analiza porque juegan los Panamericanos también juega Ligilla mete algunos goles y también su buena participación en la liga sobre todo al final entonces ahí también hay una ligera duda creo que es justo lo de Oribe Peralta pero también en donde queda el campeón de goleo por obvias razones el que mete más goles debería también contender o llevarse el premio de mejor delantero entonces el tema del árbitro por ejemplo Roberto García y la final de ida la pita Delgadillo y la final de vuelta la pita Marco Rodríguez entonces en donde está la congruencia cuáles son los filtros o cuáles son los puntos o los temas que se dan para otorgar este tipo de premios se reconoce a la sub 15, sub 17 y sub 20 que me parece adecuado yo no sé si merezcan un premio más allá me parecería un reconocimiento porque otra vez reconoces a la gente pero no le otorgas un premio de Balón de Oro y le das un valor muy importante a lo que es esta premiación insistir con lo de Tigres me parece que es sumamente justo Tuca Ferretti por segundo semestre consecutivo se lleva el premio al mejor entrenador el año pasado se lo dieron aunque no fue campeón hoy por ende es campeón automáticamente lo pone por encima de todos los entrenadores yo insisto en este tema de gala es importante que la Federación Mexicana siga evolucionando siga mejorando siga viendo cómo se puede hacer este evento mucho mejor hay una notable mejoría hay una evolución de lo que era hace algunos años los hitlales pues los mismos Balones de Oro que arrancaron y eran realmente terroríficos creo que la Federación Mexicana está haciendo un grandísimo esfuerzo en hacer esto mejor deben ser mucho más severos deben tener muchísimo más rigor en la entrega de premios yo insisto si tú haces menos categorías y le das mucho más valor al premio eres mucho más severo en tus análisis en tus investigaciones en tus filtros a final de cuentas este Balón de Oro seguirá en esta tendencia ascendente en cuanto a su valor el otro asunto novato del año lo gana Joe Corona Joe Corona no es ni siquiera titular indiscutido en su equipo de show los ahí estaba compitiendo Zamorano de Jaguars que es un chavo con grandísimas condiciones pero que tampoco es titular indiscutido estaba Herrera estaba Luna entonces uno lo compara y no porque quiera comparar nuestra liga con la NBA o con la NFL en la NFL está Cam Newton que es este quarterback de las pantalas de Carolina que el tipo por tierra y por aire ha hecho realmente una temporada fantástica Von Miller de los broncos de Denver nos vamos a la NBA y es Blake Griffin titular indiscutido en los Clippers entonces el novato del año debería tener un grandísimo valor y si no encuentras un novato del año que realmente cumpla con los requisitos necesarios no pasa nada si ese semestre o ese año no entregas el premio al novato del año porque cuando alguien lo consiga y cumpla los 5, 6 o 7 puntos necesarios para ese premio entonces automáticamente insisto el valor del balón de oro para el novato del año tiene un grandísimo un grandísimo valor cosa que en este momento parece que se la dieron o se lo otorgaron al que menos mal habían dado de los novatos que habían seleccionado entonces en esa parte yo insisto aplaudo a la Federación Mexicana insisto en que están obligando a que toda la familia del fútbol se involucre esté, participe se hace perfectamente cuando termine el torneo son de las cosas que han evolucionado pero yo si creo si elevan el rigor si elevan realmente la investigación si elevan los filtros y ponen menos categorías y otorgan menos premios no pueden ser 18 balones de oro por semestre son muchísimos estás casi ya hablando de 40 al año es un premio que se supone distinga lo mejor del campeonato mexicano y de pronto cualquier hijo de vecino te lo vas a encontrar en la sala de la casa de Juan Pérez me parece que ese es el único tema que yo pondría como asterisco demasiadas categorías para una gala que poco a poco me parece ha ido evolucionando y ha ido mejorando y ha ido mejorando con la gala